... Pasaba el himno de Nueva Zelanda, primero cantado en Maori y después en inglés, obviamente, el God Defend New Zealand. Ven el trono a la noble igualdad y a su trono de buenísimo arriero. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los labores que supimos conseguir, que supimos conseguir. ¡Coronados de gloria, vivamos! ¡Coronados de gloria, morir! 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 Cuánta emoción en el equipo argentino en el momento del himno. Los All Blacks que se van a disponer para hacer el Jaca. Van a tener que cambiar de lado. Momento también de enorme expectativa y atención. Aquí, en este escenario único. cómo sonaba, qué estadio qué lindo, qué ambiente extraordinario y ahora hacer silencio para un momento único, Manuel ¿no? ¿cómo estás Diego? ¿cómo estás negro? un placer, a disfrutarlo Rodrigo Mora que tenó las ropas de ambos himnos nacionales muy bien, ausente el River, presente aquí ¿no? no es el mismo homónio, Ed un uruguayo y ahí estaba el Haka liderado por Liam Mesam en tercera línea que juegan los chefs en el campeón del Super Rugby en Nueva Zelanda Nueva Zelanda, el equipo del Rugby Super y qué lindo el silencio de la gente ¿no? pareció como que el público dijo, tenemos la fortuna de estar en un estadio con los All Blacks, lo mejor del mundo, vamos a escucharlo y a disfrutarlo ¿no? como si estuviesen ahí adentro frente a los 22 jugadores argentinos a los 2 jugadores